Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es la primera dinámica reflexión de amor propio. Esta es parte del reto amor propio con el calendario de ejercicios. Amor propio es la primera tarea. Anónimo. Esta reflexión son tres preguntas para cuidarme mejor. Primera pregunta, ¿cómo cuido lo que más quiero? Aquí va a empezar a correr el tiempo, dos minutos para que lo pienses, lo reflexiones, si quieres lo puedes escribir. Tómate su tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedo hacer para cuidarme de esta manera? Espero que hayan reflexionado como yo lo hice, pensando en cómo cuido las cosas que más quiero, las personas que más quiero, qué hago por ellas y cómo puedo hacer lo mismo para mí. Creerme de la misma manera y cuidarme de la misma manera. ¡Suscríbete al canal! 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 del día de hoy. No te olvides de darle una manita arriba, suscribirte a mi canal, y escribir en los comentarios cuál fue tu parte favorita. Nos vemos en el próximo vídeo.